Una de estas personas que andaba pidiendo libertad en Cuba y que andaba provocando a los agentes de la policía todo el día, insultándoles, etcétera, que llegó, pues bueno, llegó a la cárcel, que incluso desde la cárcel hacía, enviaba vídeos denunciando el maltrato, etcétera, en el cárcel en Cuba, por supuesto, con todo este teatrillo, obtiene su asilo político en Estados Unidos, se va a Estados Unidos, emigra... Pero no se fue para Haití, chico. No. El para Haití no va. No. Tenía para elegir, pero dijo, no, voy a ir a Estados Unidos, donde además me ayudan económicamente. Bueno, pues este cativo disidente ha descubierto los derechos humanos que aplica una policía democrática. Por supuesto, lo ha encontrado en Estados Unidos. Y ahí esos derechos humanos se los han aplicado a él. Y se lo han aplicado, se los han aplicado con una monumental paliza y golpes, una golpiza brutal, que es la que decía que él estaba andando en Cuba, con falsedades y con mentiras, ¿no? Pero ahí hay un vídeo que lo demuestra. Asistió a un combate de boxeo como público y no sé qué hizo el individuo este, que, bueno, se sabe que es un provocador, o sea, un provocador en Cuba y un provocador en Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues lo... Ahí lo tiraron al suelo y entre cuatro o cinco le dieron un montón de palos, en nombre, eso sí, de la libertad. Y los derechos humanos, bueno, pues cativo disidente, por fin ha descubierto lo que son los derechos humanos democráticos. Sí, democráticamente lo cogieron de pushing back, de boxeo. Fue a ver un combate de boxeo y el boxeador era él, claro, el que cogió los golpes fue él y vio lo que es la... Y cuidado, que si ahí en esa paliza, bueno, como estamos acostumbrados a ver qué sucede, qué ocurre en los Estados Unidos, siempre ese exceso de violencia criminal, porque en muchas ocasiones ha llevado la muerte a Ciudadanos, pues bueno, la conoció este... ¿Cómo se llama? ¿Cativo es? Cativo disidente. Vaya, 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 nombrecito. Pues bueno, ahí vio lo que es los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y cómo democráticamente le han dicho que bueno, aquí no puedes estar o aquí no puedes estar creando problemas porque te vamos a dar palo hasta que nos cansemos. Democráticamente te vamos a hacer eso. Y entonces, pero eso no es objetivo de análisis de ninguna de las plataformas estas de los odiadores. Eso no es difícil que tengan la decencia de comentar, de analizar y de exponer, sencillamente exponer hechos como este, como no la tienen, para exponer, hablar, condenar el tema de los asesinatos que ocurren en los Estados Unidos, las balaceras que ocurren en los Estados Unidos, donde prácticamente no hay una ciudad donde se pueda caminar y estar tranquilo. Suceden todos los días y ya hay un registro de este año realmente escandaloso en cuanto a los crímenes provocados por las balaceras que ocurren en prácticamente todos los Estados Unidos. Incluido Miami y la Florida. Incluido Miami, el país de la democracia. Bueno, hay que decirle a los que nos ven que esta situación que vive Estados Unidos que lo ocultan los grandes medios o no le dan importancia, no lo reflejan. Si fuera el caso de Cuba, ya veríamos que los titulares, los titulares serían eso, aunque fuera uno. Bueno, pero estos crímenes que ocurren era el pan nuestro de cada día en la Cuba de antes del primero de enero de 1959. Había una buena página en los periódicos, o sea, en Bohemia, los crímenes, los asesinatos, la inseguridad, la mafia, la mafia, todo, todo ese era la Cuba de antes del primero de enero de 1959. O sea, que los que están abogando por libertad y hay que libertad, liberar al pueblo de Cuba, de verdad que son unos cínicos, son unos mentirosos y son unos hipócritas y además están alineados con la política criminal de los Estados Unidos. Porque en Cuba antes, antes aparte de la exclusión social, donde, bueno, todas las calamidades de haber y por haber para la mayoría de la población, población, que hay que recordar que un 44% de la población de Cuba, que antes fue la revolución, era un poco más de 6 millones de habitantes, un 44%, jamás fue a una escuela. Jamás fue a una escuela. Entonces, toda esta gente, ¿qué piden? O sea, que Cuba tiene en su mente, en su mente y sentimiento apátrida, alineado con los valores clasistas y de la sociedad estadounidense, pues, esto no lo dicen, esto lo ocultan y le pretenden trasladar una matriz de opinión a la gente que con todos los problemas que tiene el país y el pueblo cubano es por el sistema comunista, por el régimen, la cúpula, todas esas sandeces y esas estupideces, pero la realidad es que el pueblo cubano con la revolución, con el triunfo del 1 de enero de 1959, por fin, por fin, después de más de 100 años de lucha, por fin fue verdaderamente libre, independiente y soberano y eso es lo que hay que cuidar y hay que defender. Bueno, pues...